El día mundial de la actividad física Buena señal, que se dedique a la diabetes Está muy relacionado, deporte, salud, diabetes, es un triángulo Efectivamente, hoy es un día de fiesta para nosotros Porque siempre matizamos muchísimo el tema de la actividad física Pero ya que mañana la ONS haya decidido que el día mundial de la salud Este año se destine a prevenir nuevos casos de diabetes Y a cuidar a los que ya la tenemos Pues la verdad es que nos ha encantado Y queremos celebrarlo con todos los murcianos, claro ¿Se puede prevenir la diabetes? Hombre, claro, se puede prevenir Y además, bueno, con todas las iniciativas que están haciendo desde la concejalía Y en asociaciones como la nuestra, asociosanitarias Pues siempre estamos matizando mucho el tema de la actividad física Y la buena alimentación Y con esos pilares, que son fundamentales en todas las edades Para niños y para mayores Se puede prevenir la diabetes tipo 2 Que es la que toman pastillas las personas mayores Y tal, que normalmente deriva por obesidad, vida sedentaria Hábitos no muy saludables Eso es lo que tenemos que cambiar Y ahí es donde está el trabajo de nuestra asociación también Cambiar esos hábitos en la sociedad Felipe, la importancia de la educación Tantas veces que nos lo dicen desde su concejalía Pues sin duda Nosotros, desde que hemos entrado en este proyecto de ciudad Que tiene el alcalde y todo su equipo Yo creo que nos hemos puesto como máxima El tener en cuenta Yo creo que además esa fue la idea De mezclar las concejalías de deporte y salud En ese sentido De intentar llegar a todo el mundo Si podemos llegar a través del deporte Y a través de esa conexión con salud Al máximo gente que pueda tener problemas De no práctica deportiva O de tener problemas reales de salud Bueno, pues ahí estamos intentando Ayudar a asociaciones como Adirmur Y las que se presentan En el sentido de que Tenemos que intentar llegar A que la gente entienda Que haciendo un poco de deporte Haciendo un poco de no vida sedentaria Sino ocupando un poquito de espacio De espacio de tiempo al día A la práctica deportiva Se pueden evitar un montón de enfermedades En este caso Pues la diabetes En personas mayores En personas con hábitos sedentarios Si eso lo tenemos en cuenta Yo creo que ya estamos dando un paso importante Esta mañana se celebraba Desde primera hora de la mañana Ya actividades relacionadas con Pues con eso Con la actividad física Correcto En el Cajigal Usted estaba allí Ahí estaba No fui del grupo que hizo deporte allí Porque estaba la consejera En Carna Guillén Y toda la gente de su equipo A mí me toca hacer deporte Un poquito más tarde Yo creo que Bueno Me parece que mi perfil La gente me conoce muy bien Saben que soy una persona del deporte Y no por salir en la foto Vestido deportista Iba a ser más o menos deporte Pero ha estado bien Ha estado bien Han hecho un trabajo físico De media horita Para que la gente viera Lo que realmente es capaz De media hora de deporte Que es lo que significa Luego ha habido Un desayuno saludable Yo creo que ha sido Una acción buenísima Por parte de la consejería De la consejería Y bueno Y yo creo que Que Encarna Y todo su equipo Todos sus directores generales Que hay en salud pública Yo creo que están Muy inmersos en esta lucha Y en querer ayudar En este aspecto Además es el mensaje Que usted ha lanzado esta mañana Hay que hacer al menos Treinta minutos diarios De ejercicio Si como mínimo Es lo que te decía antes Yo creo que Lo importante es que la gente Sea consciente De que no hace falta A lo mejor Ni mucho menos correr Sino simplemente caminar Treinta minutos A buen ritmo Es simplemente Necesario Para quemar Bueno Pues ya no solo Yo no digo Ya no solo esos azúcares Que nos pueden estar dando problemas O nos pueden crear problemas Sino para todo Yo creo que nos hace Sentirnos mucho mejor Yo creo que Nos estabiliza mucho mejor En todos los aspectos Y además nos ayuda A conciliar Una vida familiar Que la podemos hacer Además en familia Muchísimo más Yo creo que además Desde la concejalía Yo creo que estamos además En una situación En la que El municipio de Murcia Tiene un montón De instalaciones deportivas Donde poder hacer deporte Donde poder hacer Lo que cada uno le guste Yo creo que debemos Empezar a optimizar Todos esos recursos Y aprovechar esos recursos Y donde aprender Donde recibir esa educación Que necesitamos Por ello Adirmu creó La escuela de diabetes Prudencio Rosique Pues sí La verdad es que Tenemos que daros las gracias A los medios Porque Habéis ayudado mucho A promocionarla Y también por supuesto A nuestra concejalía De deportes y salud Que nos ha acogido Estupendamente Y está apostando mucho Por este proyecto También Porque Tengo que decir Y no quiero que suene Como arrogante Pero nos quedamos Sin sidias Todas las semanas Tanto con adultos Como con niños Es una realidad Hacemos talleres Todas las semanas Para los adultos Son los miércoles Como hoy Y para los niños Los viernes Y cada vez viene más gente De distintos puntos De la región También O sea No solo ya Del municipio de Murcia Que por supuesto Pero está viniendo Gente de Cieza Gente de un montón De sitios Que ya se programa Que el miércoles Hay escuela de diabetes Ayer mismo Estuve en el Esparragal En un colegio Dando una charla Y al terminar Me decía la gente Es que nos ha llegado Por muchas vías Que estáis funcionando Y todo el mundo Nos habla de la escuela De diabetes Y la verdad Es que se está Se está creciendo mucho Se está haciendo formación A profesores de colegio A no solo ya A las personas Que tenemos la diabetes Sino a todo lo que está Relacionado con nosotros Una escuela de cocina La verdad es que El apoyo Está siendo Fantástico Y la gente Lo ha cogido Lo ha cogido Con mucha gana Se ha firmado también Un convenio de colaboración Con la Universidad de Murcia A través de La Facultad de Enfermería Y también Están apoyando muchísimo Con muchos voluntarios Con mucha gente Que está En el proyecto Y cada vez Pues creciendo Pensando ya Que vamos a hacer El año que viene Que este año Se nos ha quedado ya corto Que tal Así Y muy bien Muy contentos ¿Conscientes De la importancia De esa escuela Y de la labor Que está haciendo Adirmo El Ayuntamiento de Murcia Ha cedido La sede Bueno Un espacio público Para la sede De Adirmo ¿Dónde estará? Bueno Ya llevan Ya llevan algún tiempo Funcionando En ese tema Que te comenté antes De intentar optimizar espacios Intentar buscar sitios Tanto desde la Consejalía De Derechos Sociales Que dirige Conchita Ruiz Como desde la mía Estamos intentando Dar soluciones A un montón de asociaciones Que entendemos Que tienen que tener su espacio Que tienen que buscar un sitio Donde poder desarrollar Sus actividades Creo que la gente Tiene que ser consciente De la cantidad de diabéticos Que hay En nuestro espectro En general Yo creo que Hay un porcentaje Muy alto de población Que desgraciadamente Es diabética Pero que eso no significa Que sea nada malo Que se puede convivir con ella Y se puede hacer muchas cosas En ese aspecto En el Palacio de Deportes Había un espacio Muy grande Que estaba libre Y entendíamos Que además No tenía que interferir Para nada En el mecanismo propio De una instalación deportiva Y bueno Hablando con Silvia Les propuse el espacio Les gustó Y además El propio Palacio en sí Que está muy bien dotado De salas Para poder dar Esos cursos De diabetes Etcétera Bueno Pues ahora tenemos Una vida mucho más activa Dentro del Palacio Tenemos muchos niños Durante todas las tardes Tenemos mucha gente Que pregunta Por la asociación Que pregunta Por la escuela de diabetes Y eso también A nosotros Nos hace sentirnos Mucho mejor Porque hemos optimizado Los espacios Hemos dado un espacio Creo que una asociación Que lo merecía Y bueno Intentando buscar Más soluciones A otra gente Que también anda detrás Buscando el mismo tipo de recursos Poco a poco Seguro que se encuentran Todas las soluciones Pero desde luego Estoy contentísimo Porque fue el primer reto Que nos pusimos Cuando entramos en el gobierno Y bueno No ha tardado mucho En poco más de 6 meses 7 meses Bueno pues lo hemos hecho Esta tarde Hablando de la escuela De diabetes A las 5 y media Tenemos cuidado Bucodentales Para mejorar la calidad De vida De las personas Con diabetes Efectivamente Viene una farmacéutica Especializada En cuidados odontológicos De Madrid Viene Susana Sardón Más chulos Relacionados con el cuidado Bucodental Y la verdad es que va a ser Una semana especial Dentro de esta semana De la salud Pues en la escuela De diabetes Lo hemos querido Pues hacer más divertido Más chulo Y por eso hemos hecho El esfuerzo de traer A esta persona de Madrid Que viene voluntaria Que no cobra un duro Pero que bueno Pues que tenemos que estar ahí Con ella Y también pues dar ese regalito Y esa historia A la gente Que puede venir Todo el mundo que quiera Hoy a las 5 y media Al Palacio de los Deportes Que estamos invitados Y mañana Desde las 9 y media De la mañana Ya hay muchísimas actividades Relacionadas con el Día de la Salud Y con el tema Donde está enfocado Este año La salud La diabetes A ver Tenemos Las mesas informativas Y controles de glucosa No creo que la gente Tan alegremente Se haga el control de glucosa Porque a veces Lo que nos da miedo Es recibir información Sobre todo a los caballeros Felipe No me da que no No, sin ninguna duda Pues alucinarías Tendrías que venir 10 minutos Allá al stand Porque la gente Como lo hacemos normalmente En el Día Mundial de la Diabetes Y tal De un año a otro Está esperando que nos pongamos Para venir Y controlarse Ayer mismo Estuvimos en el mercado Del barrio El Progreso Y estaba lloviendo mares Estaba todo el mundo Dentro de la carpa Pero haciendo cola Para hacerse el control De glucosa O sea Impresionante Yo cuando vi que empezaba a llover Dije Vamos a tener que recoger Pues no Al contrario O sea La gente venía con más ganas Para poderse ir después Porque seguía lloviendo Pero bueno Increíble Es verdad Que la población murciana Estas cosas Las valora mucho Y por eso Este año Hemos hecho un gran esfuerzo Es la primera vez Que vamos a tener El despliegue Que hay mañana Gracias al ayuntamiento Y a la escuela O sea La facultad de enfermería De la Universidad de Murcia Porque vamos a estar En un montón de sitios Vamos a estar en la Risaca Desde aquí El que quiera mañana A partir de las nueve y media Es que va a haber puestos En todos los sitios En todas las partes importantes Desde Murcia Hemos querido estar Para que Nos pille cerca a todos Nos pille cerca a todos En la Risaca En el Morales En los dos mercados Que hay mañana En Murcia En La Fama Y en Vista Alegre Por supuesto En un montón de centros De salud En San Andrés En la Puerta del Corte Inglés En Cardenal Belluga O sea Imaginaros la cantidad De voluntarios Que tenemos casi Pues yo diría que Cien o más Porque esta tarde Precisamente hay una reunión Para coordinarnos Todos muy bien Y desde aquí Pues eso Agradecer al ayuntamiento Que nos apoya muchísimo En esto Y a la universidad El poder llegar A todos los murcianos Desde el municipio Y bueno Yo creo que va a ser Algo muy chulo Donde van a haber Nutricionistas Enfermeros por supuesto Farmacéuticos En fin Estudiantes De último curso De estas carreras Que también son voluntarios Y gente que viene a ayudar Que quiere hacer algo Que quiere motivar A que nos cuidemos mejor Mañana a las 5 de la tarde También habrá una marcha Por la diabetes controlada Diabetes controlada Claro Power Walking Se llama Y a las 4 y media Hasta las 8 Es ese curso De formación Si el curso de CPR Mañana pasa La semana que viene Ah vale Porque ya era mucha tela Y no podíamos No podíamos No podíamos Claro El curso de CPR Será la semana que viene Todos los profesores Que quieran hacerlo Es gratuito Está reconocido Por la consejería De educación Y a ellos se les da 3 créditos De formación Reconocidos Y es un curso De 30 horas Que les va a venir Muy bien Se llama La diabetes en el aula Para precisamente Quitar esa ansiedad Que le puede provocar Al profesor Tener un niño Con diabetes Que ha debutado Hoy mismo Estábamos hablando Con el liceo francés Que tiene un alumno Que estas vacaciones De semana santa Pues en vez de irse a la barraca Ha empezado a tener diabetes Con 5 años Y nosotros hacemos Una labor Todo el año En colegios Pues enseñando A los profesores Pero claro Se queda corta ¿No? O sea Ir dos o tres veces A formar Pues esto es un Son muchas semanas De formación Donde vienen Médicos de familia Enfermeros Nutricionistas Preparadores físicos Licenciados en CAF Que les enseña Por ejemplo Cuando un niño Con diabetes Puede hacer actividad física Y cuando no En fin Son muchos detalles Que hemos querido hacerlo Como muy específicos ¿No? Y también Con el apoyo Por supuesto Del ayuntamiento ¿No? Y estamos muy contentos Con este curso Pero lo hemos dejado También ese jueves Porque tenemos La actividad estrella También después Y ya quedábamos Para más A las 8 de la tarde ¿Qué tenemos? Tenemos la inauguración Oficial Hemos querido hacerla En el Día Mundial De la Salud Muy bien De ese espacio Claro De ese espacio Que nos ha cedido El ayuntamiento Y la Concejalía De Deportes y Salud De la nueva sede Que tiene La Asociación de Diabéticos Y estamos muy contentos La verdad Porque está teniendo Una gran acogida También Y viene mucha gente De hecho Nuestro alcalde Nos ha confirmado Que venía Y algunos consejeros También Y en fin Es importante El apoyo Felipe Tenemos que estar allí Y tenemos que Empujar ¿No? Para practicar deporte Sin duda Yo creo que En los tiempos actuales Que vivimos Y sobre todo A través de los medios De comunicación Se habla mucho De muchas cosas puntuales De enfermedades puntuales O de riesgos Que se cometen O que nos pueden atacar Como el mosquito tigre La enfermedad del zika Todo este tipo de cosas Y no nos damos cuenta De la realidad Que hay otras enfermedades Y otros problemas Muchos más graves En este momento Y que atienden A muchísimo Un espectro muchísimo Más grande De la población ¿No? Como puede ser La obesidad infantil Como puede ser El tema de la diabetes Y independientemente De que los otros Hay que cuidarlos Y que hay que intentar Prevenirlos Y hay que intentar Estar encima de ellos Yo creo que tenemos Que volcarnos Realmente En intentar prevenir Todo este tipo De problemas Que luego Conlleva Ya no solo El sedentarismo Sino Los problemas De obesidad Los problemas Con el azúcar Los problemas De enfermedades Neurodegenerativas A posterior Y etcétera Entonces yo creo Que apoyando Desde la consejalía De Deportes y Salud Por supuesto A través de la consejería También Y yo creo Que la gente En general Entendiendo Cuál es la actitud Que hay que mostrar Ante este tipo De problemas Yo creo que Si somos conscientes De hacer llegar Ese sentimiento A la población En general Yo creo que Igual que ha crecido De forma espectacular Los números De diabetes O los números De obesidad Podemos empezar A lograr A empezar A descender Esa cifra Pues está Claro La calidad de vida Del diabético Ha cambiado mucho En los últimos 5 o 10 años Pues sí Han habido más avances Estamos mejor controlados Y es verdad Que las nuevas tecnologías Pues están ahí Apostando Por mejorar Nuestra calidad de vida También Estamos muy contentos Porque hay más recursos Para controlarnos Por eso Muchas veces Esa formación Es tan necesaria Porque estando solos En casa La gente que no está En una asociación Sea la nuestra Sea otra De cualquier punto de España O del mundo Que hay un montón No se enteran Entonces Te sientes como Que tú eres el distinto Cuando tú vienes A una escuela de diabetes Compartes experiencias Ves que al vecino Le pasa lo mismo Que a mí Una madre Y comparte con otra madre Y ya no se le cae El mundo encima En su casa O ves que ha salido Un aparato Que es mucho más Fiable Que es mucho más fácil De usar Este que se escanea Que tal Dices Madre mía Yo lo quiero Ayer por ejemplo Venía gente allí Al mercado Donde estábamos Haciendo la prueba Oye que me han dicho Que hay una cosa Que ya no te tienes Que pinchar en el dedo No sé qué Claro los diabéticos Que están asociados Son a los que primero Les llega la información Entonces es muy importante Tener esa buena formación Que no viene desde luego De páginas web De estas que escribe mi primo Y te quiere vender Un batido proteico Que te va a hacer una maravilla Y te va a curar O sea no No es esa la historia Son profesionales sanitarios Como puede ser nuestro concejal Que a mí me encanta Oírlo hablar Porque se nota Que es médico Entonces Sabe lo que está diciendo Son realmente profesionales Implicados en el cuidado De la salud en general Y eso por supuesto A nosotros Pues nos encanta Pues tenemos esa cita Mañana el día de la salud Mañana distintas actividades Repartidas por todo el municipio Por toda Murcia Muchísimas gracias Felipe Por ese apoyo A DIRMO A la escuela Prudencio Rosique Y por todas esas actividades Deportivas y de salud Llegadas a cabo para los murcianos Encantado Buenas tardes Silvia nos vemos allí Entonces nos vemos en la escuela Mañana a las 8 Te esperamos allí Para que nos ayudes a inaugurar Con el alcalde Con el concejal Y con todos los amigos Que quieran asistir Lo que tiene que ser una realidad Que los murcianos Estemos muy muy bien controlados En el ámbito de la diabetes Con nuestras cámaras Y a ustedes se lo contaremos Al día siguiente Viernes Gracias Silvia